Sacerdote Luis Toro la remete contra la iglesia pentecostal y en todos los pentecostales porque ellos dicen que no creen en el Padre ni el Hijo entonces él dice que le patina el coco, le patina el coco, aquí los dejo con el video Ahora vienen los pentecostales unidos que llaman Jesús solo y dicen que no hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Cómo que no? Si Jesús no mandó pero es que mi pastor dice que no a Petrón y le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco ¿Cómo va a decir un pastor que no si Jesucristo dijo todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra? Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? En medio de su ignorancia, esos pentecostales unidos, en medio de su ignorancia interpretan mal las sagradas escrituras Interpretan mal Entonces toman por ejemplo el hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 Ellos entonces toman y dicen Pero aquí San Pedro bautizaba No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bautizaba en el nombre del Señor Jesús Entonces, ¿por qué San Pedro no le hizo caso a Jesús? Si Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué San Pedro no le hizo caso? Pongan que el Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús se postraron y aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues Y hagan discípulos a todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria al Espíritu del Señor Jesús Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Así sea Siéntese un momentico Queridísimos hermanos Hoy es el día de la Santísima Trinidad La Iglesia nos pone a contemplar Este gran misterio de la Santísima Trinidad Un día le preguntaba a un joven ¿Qué es la Santísima Trinidad? Dijo, la Virgen María No, la Santísima Trinidad no es la Virgen María Es el misterio de un solo Dios Entre divinas personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Y hoy celebramos ese gran misterio Que Dios se nos ha revelado Y se nos ha manifestado Se ha hecho cercano a nosotros Y para qué se nos ha revelado Como Padre, Hijo y Espíritu Santo En la Carta a los Romanos Capítulo 8, versículo 15 Que hoy se coloca como segunda lectura En la Carta a los Romanos Ahí está la explicación De por qué se nos revela como Padre Por qué Jesús se nos revela como Hijo Y por qué se nos revela como Espíritu Santo Y qué condición nuestra O qué actitud debemos tomar nosotros Ante Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Escuchemos cómo dice Romanos 8, 15 en adelante Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Aquí habla ya del Espíritu No han recibido el Espíritu de esclavitud O sea, que ustedes y yo hemos recibido Hemos recibido el Espíritu Santo Sabemos cuándo El día del bautismo Ahorita lo vamos a ver Pero aquí dice Se supone Ya han recibido el Espíritu Santo Ciertamente El día del bautismo Nosotros recibimos el Espíritu Santo Repítelo de nuevo Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El Espíritu de adopción Ah, escuche Al recibir Al Espíritu Santo Entonces nosotros hemos recibido El Espíritu de adopción Ustedes saben cuando Alguien adopta a un niño, ¿verdad? Bueno, aquí está colocando un ejemplo El Espíritu de adopción ¿Quién nos va a adoptar? ¿Y cómo vamos a pasar a ser hijos de quién? Vamos a ver Por el cual clamamos Abba Padre Ah Cuando usted y yo recibimos El Espíritu Santo El día del bautismo Entonces Dios Nos adopta Como hijos Y podemos llamar a Dios Abba Padre Entonces vean ustedes Que la Santísima Trinidad Existe como Dios Para unirse a nosotros Y salvarnos El Espíritu Santo viene Y ya no es un Espíritu de temor Sino un Espíritu que nos da confianza Para llamar a Dios Abba Padre Entonces Con el Espíritu Santo No tenemos temor A Dios ya No lo vemos como un Dios lejano Un verdugo En nuestro Padre Ahora con Jesucristo Ahora con Jesucristo Ya vemos la actitud con el Espíritu Santo Nos unimos al Espíritu Santo ¿Para qué? Para quitar todo miedo Todo temor Para sentirnos acompañados Para que Él nos ilumine Para que Él nos fortalezca Pero segundo Al recibir el Espíritu Santo Nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios Él es nuestro Padre Se preocupa de nosotros Nos acompaña Nos alimenta Nos da todo lo que necesitamos Y ahora vean ustedes La tercera persona de la Santísima Trinidad Nombrada aquí en Romanos No en orden Como nosotros lo sabemos Pero aquí viene ya Una tercera persona Escuchen a Jesús El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos Y si hijos También herederos También herederos Entonces ya está hablando Que el Espíritu Santo Nace hijos Hijos de Dios Y si hijos También herederos Ahora ponemos cuidado Donde aparece nuestro Señor Jesucristo Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Aquí entonces Se nos revela Cuál es la función De la Santísima Trinidad ¿Por qué nosotros Creemos en la Santísima Trinidad? ¿Qué importancia Tiene para nosotros La Santísima Trinidad? El Espíritu Santo Entonces Viene a nosotros Por medio del bautismo Por eso es importante El bautismo para nosotros Nos hace hijos de Dios Hijos adoptivos de Dios Pero de luego dice Que si somos hijos Somos herederos Pero no solamente Es herederos Sino Co-herederos ¿Y qué significa Co-herederos? Que vamos a compartir Con Cristo La herencia Lo que Cristo tiene La herencia Que Cristo tiene Del Padre La va a compartir Con nosotros De modo que La Santísima Trinidad Que es Dios Viene a nosotros Para Para que nosotros Podamos Recibir La herencia Eterna El Reino De los Cielos Para eso Se nos ha manifestado Para eso Viene la Santísima Trinidad A nosotros Por eso nosotros Creemos en la Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Que nos ofrece El Reino De los Cielos Aquí en la Tierra Ya sabemos lo que es Pero un día Vamos a morir Fíjense ustedes El presidente de Irán Se cayó en un helicóptero Se murió Y era el presidente Llegó la hora No se capó ¿Qué pasó? Pues llegó la hora Todos tenemos que irnos Al otro lugar Y por eso entonces Hoy la iglesia dice Miremos Reflexionemos Sobre la Santísima Trinidad Que es Dios Que nos hizo Que nos creó Y que nos da la oportunidad De estar en este mundo Para desde aquí Ganarnos el cielo Y el entonces Nos deja Algo muy importante Para nosotros Ganarnos el cielo Y está en San Marco Capítulo 1 Versículo 10 Cuando Jesús Es bautizado Ustedes van a ver Entonces Si quieren Léalo desde el 9 Jesús es bautizado Y ustedes van a ver Queridos hermanos Que el bautismo Es tan importante Para tu vida Para mi vida Que nos abre Las puertas del cielo Que nos permite Gozar Con la Santísima Trinidad En el Reino Celestial Escuchen Aconteció En aquellos días Que Jesús vino De Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan Aquí está El bautismo Vean la importancia Del bautismo Porque la iglesia católica Dice que tenemos Que bautizar a los niños A bautizarlos A todos Cuando Jesús Vino a ser bautizado Por Juan En el Jordán Y luego Cuando subía Del agua Vio abrirse Los cielos La Biblia Entonces dice Que nosotros Hemos sido Bautizados Para que se nos Abra las puertas Del cielo Ahora vean Ustedes La Santísima Trinidad Jesús está siendo Bautizado Se le abrió Las puertas del cielo Ahora vean Otra persona Que viene sobre él Pongan cuidado Y al Espíritu Como paloma Que descendía Sobre él Ahí está El Espíritu Santo Que recibimos El Dios del bautismo Que nos hace hijos de Dios Y coherederos Con Cristo De la vida eterna A través del bautismo Se nos abren Las puertas del cielo Recibimos El Espíritu Santo Y ahora Escuchen La otra parte Que decía San Pablo A los romanos Con el bautismo Que nosotros recibimos El Espíritu Santo Nos hacemos hijos Adoptivos de Dios Pongan cuidado Ya Dios Nos considera a sus hijos En el bautismo Pongan cuidado Y vino una voz De los cielos Atención La voz venida del cielo De parte de Dios Que decía Que decía Tú eres Mi hijo amado Cuando nosotros Nos bautizamos Pasamos a ser Hijos Amados De Dios ¿Para qué? Para que Podamos Entrar Al cielo Que se ha Abierto Que se ha abierto Para nosotros A través Del santo Bautismo Por eso Cuando Jesús Manda a bautizar Según dice El evangelio De hoy San Mateo Capítulo 28 Versículo 19 En adelante Cuando Jesús Manda a bautizar Va a decir Vaya ya Que todos los pueblos Dios es mi discípulo Él manda a conquistar Todos los pueblos Todas las naciones Él quiere que todos Sean cristianos Que todos sean creyentes Que todos alcancen La salvación Escuche como dice el Señor Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones Aquí está diciendo Que Él quiere salvar A todo el mundo Vaya y hagan discípulos A todas las naciones Pero también dice Cómo es que Todas las naciones Se pueden salvar Y pueden llegar al cielo Es aquí la función De la Santísima Trinidad El Dios que se nos revela Escuche Hagan que todos los pueblos Todos los discípulos Hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos Aquí viene la importancia Del bautismo Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ahí está la Santísima Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo La misma Santísima Trinidad Del día del bautismo De Jesús El Hijo estaba siendo bautizado Venía el Espíritu Santo En forma de paloma Y se oyó una voz En el cielo que decía Este es mi Hijo Amado Entonces Jesucristo Manda a consagrar A todas las naciones Al Padre Al Hijo Y el Espíritu Santo A través del Santo Bautismo Y eso es lo que hacemos Cuando bautizamos a un niño Que los protestantes dicen ¿Para qué se bautiza un niño? Para consagrárselo A la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo De modo que se le abran Las puertas del cielo Y pueda ser coheredero Con Cristo De la herencia eterna Que pueda alcanzar la salvación Que regalo más grande Que Dios nos da Pero esto es para los que creen Importantísimo Para el que cree Y ustedes y yo entonces Creemos en la Santísima Trinidad Y sabemos que el Padre Precisamente se nos revela En la Sagrada Escritura Como Padre Para enseñarnos Que es amor Para enseñarnos Que se preocupa de nosotros Que lo que somos Y lo que tenemos Lo hemos recibido de Él ¿Cuál Hijo? Recibe de su Padre Desde pequeñito Todo Y luego ¿Por qué El Hijo Jesús? ¿Por qué Él fue llamado El Emanuel? Dios con nosotros Para que sintamos La cercanía de Dios Para que no sintamos Un Dios lejano Para que el mundo No nos engañe Y no nos haga creer Que Dios está lejos Más allá de las nubes Y que no nos miran Y no nos escuchan Sino que sintamos Que Dios está con nosotros Especialmente En los momentos más difíciles ¿Y por qué se llama Espíritu Santo? Primero Porque ese Espíritu No se puede ver Segundo Se llama Espíritu Porque no hay una pared Que lo detenga No hay una barrera Un obstáculo Que le impida Estar con nosotros Y ese Espíritu Santo Porque es el que viene A santificar tu vida Y a santificar mi vida Viene a hacernos santos Por eso Jesucristo El Señor Nos enseñó Que era necesario Según dice San Juan Capítulo 3 Versículo 5 Que era necesario Nacer del agua Y del Espíritu Para poder entrar En el reino De los cielos Porque el Espíritu Santo Juega un papel Muy importante En nuestra vida Y nosotros Tenemos que consagrarnos Precisamente A la Santísima Trinidad Para poder Llegar A gozar Del reino De los cielos Escuche Respondió Jesús Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino De Dios No puede entrar En el reino De Dios El que no renace Del agua Y del Espíritu Y da la explicación Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Entonces el Señor Quiere que nosotros Seamos consagrados A la Santísima Trinidad Padre y Hijo Espíritu Santo Para nacer Del Espíritu El que nace De la carne Carnes Está diciendo Ese solamente El que no toma en cuenta La Santísima Trinidad El que no toma en cuenta El bautismo Es como un animalito El de que se muera Se acabó Pero Y el que nace Del Espíritu Espíritu es Nos está dando La esperanza De que podamos Con nuestro espíritu Disfrutar De las cosas Celestiales Cuando Jesucristo Entonces nos invita A bautizarnos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es el mandato Escuchen ustedes Cuando Jesús dio Esa orden En Mateo 28 Entonces lo leemos Ya no desde el 19 Sino desde el 28 18 Jesucristo Vean ustedes Que antes Que antes De mandar A bautizar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Advirtió Que nadie Tenía más poder Que Él Que Él Era el que Mandaba En el cielo Y en la tierra Escuchen Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Antes de mandar A bautizar A todas las personas Le dijo Toda potestad Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Traducido En castellano Significa Aquí El que mando Soy yo Por encima mío Nadie Y Él Toma esa autoridad Y habla Con autoridad Acude A su autoridad Para dar La orden De bautizar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Escuche Dice Toda autoridad Repítalo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Como Él Tiene esa autoridad Ponga cuidado Lo que manda Por tanto Por tanto Porque tengo Esa autoridad Y Vayan 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 Id ¿A qué? Y haced Discípulos A todas las naciones ¿Cómo? Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí no cabe duda De cómo se debe bautizar Aquí no hay Otra explicación Aquí nadie puede Bautizar De otra manera Porque ya El Maestro Que tiene toda autoridad En el cielo Y en la tierra Mandó a bautizar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora vienen Los Pentecostales Unidos Que llaman Jesús solo Y dicen Que no hay Que bautizar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cómo que no? Si Jesús no mandó Pero es que Mi pastor Dice que no A Petrón Dice Le patine Coco Le patine Coco Le patine Coco ¿Cómo va a decir Un pastor Que no Si Jesucristo Dijo Todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Por eso vayan Y hagan Que todos los pueblos Sén mis discípulos Bautícenos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? En medio De su ignorancia Esos Pentecostales Unidos En medio De su ignorancia Interpretan Mal Las Sagradas Escrituras Interpretan Mal Entonces Toma por ejemplo El hecho de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 38 Ellos entonces Toman y dicen Pero aquí San Pedro Bautizaba No en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Bautizaba en el nombre Del Señor Jesús Entonces ¿Por qué San Pedro No le hizo caso A Jesús? Si Jesucristo Mandó a bautizar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Por qué San Pedro No le hizo caso? Pongan cuidado Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícense Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Entonces dice El Pentecostal Unido Pedro dijo Arrepentíos Y que se hagan Bautizar En el nombre De Jesucristo O sea Que no es Como Jesucristo Mandó En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sino ahora es Como Pedro Manda En el nombre De Jesucristo Oye Escuchen algo San Pedro Dijo En el nombre De Jesucristo Mas no dijo Con el nombre Una cosa es decir En el nombre Y otra cosa es decir Con el nombre Yo tengo que bautizar En el nombre O con el nombre De Jesucristo En el nombre No con el nombre Entonces los Pentecostales Se confunden Y dicen Yo tengo que bautizar Con el nombre De Jesucristo O sea Que tengo que decir Pronunciar La palabra Jesús Jesucristo Tengo que pronunciar Esa palabra Y si no pronuncia La palabra El niño no queda bautizado No Tengo que bautizar No con el nombre Tengo que bautizar En el nombre Y que significa En el nombre Cuando usted va De parte De parte de una persona Usted va Con el nombre O en el nombre Cuando usted va De parte de una persona Usted no va Con el nombre Usted no llega Y dice Petronilo No usted va En el nombre Usted dice Aquí me mandó Petronilo Usted va en el nombre En el nombre Significa Aquí me mandó Petronilo Con el nombre Significa que yo Tengo que decir Petronilo 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 Eso es con el nombre Los pentecostales Ignorantes No saben Que en el nombre No significa Con el nombre En el nombre Significa Que yo vengo No por mi cuenta Vengo de parte De Jesucristo Eso significa En el nombre De Jesucristo Significa Yo le sirvo A Cristo Yo soy discípulo De Cristo Yo obedezco A Jesucristo Que dijo Todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Por eso vayan Y bauticen En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces cuando nosotros Bautizamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos bautizando En el nombre De Jesús Más no con el nombre Estamos bautizando En el nombre Como Jesús mandó Como Él enseñó Entonces La ignorancia Es atrevida Los Pentecostales Unidos No bautizan En el nombre Porque no bautizan Como mandó Jesús Bautizan Con el nombre Porque utilizan El nombre De Jesús Más no la autoridad Que tenía Jesús Nosotros Vamos En el nombre De parte De Jesucristo Y bautizamos Como Él mandó Bautizan En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Sabemos Que existe El Padre Que existe El Hijo Que existe El Espíritu Santo Los Pentecostales Unidos Para engañar A la gente Dice El Padre No existe El Espíritu Santo No existe Existe Solo Jesús Y por eso Lo llaman Los Jesús Solos Solo Jesús Entonces viene a decir Que el Padre No existe Que es un título Que el Espíritu Santo No existe Que es un título Que solamente Existe Jesús Pero yo quiero Mostrarles a ustedes Y por si acaso Algún Pentecostal Está viendo este video Mostrarles a ustedes Que eso No es verdad Según dice la Biblia En San Juan Capítulo 17 Versículo 1 En adelante Jesucristo Ora al Padre Ora al Padre Escuche como dice Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre ¿Con quien estaba Hablando Jesús? Con el Padre Levantando Otra vez Levantando Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu Hijo Para que también Tu Hijo Te glorifique A ti Pregunto ¿Con quien Está hablando Jesús? Con el Padre Usted le pregunta A un Pentecostal Ignorante ¿Y que le dice El Pentecostal? Jesús Está hablando Con el mismo En voz alta Miren lo que Es la ignorancia Miren lo que Es la ignorancia Cuando Jesús dice Padre Glorifica A tu Hijo Para que tu Hijo Te glorifique A ti Está hablando Con otra persona Que es Padre Y él se considera Hijo Si fuera la misma persona ¿Cómo se va a considerar Hijo de él mismo? O Padre De él mismo Yo no puedo ser Padre de yo Yo no puedo ser Hijo de yo Yo soy hijo De mi papá Y mi papá Es otra persona Y miren como Queda claro Que Jesús es una persona Y el Padre es otra persona Otra vez Padre Padre La hora ha llegado Glorifica A tu Hijo Para que también Tu Hijo Te glorifique A ti Aquí queda claro Que son dos Personas Muy Distintas Glorifica A tu Hijo Para que tu Hijo Te glorifique A ti Entonces yo le preguntaba Al Julano Pastor Pentecostal Ahora dime Dime una cosa Dime una cosa Dime una cosa ¿Cómo me explica Usted que Jesús Estaba hablando Con él mismo? Porque Dice que el Padre Es Jesús Y el Hijo Es Jesús Y está hablando Con él mismo Digo Porque Jesús Estaba dividido En dos partes La carne Y el Espíritu Y cuando Jesús Hablaba Padre Era la carne De Jesús Que estaba hablando Con el Espíritu De Jesús Y al Espíritu De Jesús Se le llama Padre Y a la carne De Jesús Hijo Pero es la misma Persona No son dos Personas distintas Entonces Jesús Estaba hablando Con él mismo En voz alta Le dije Perfecto De modo que La carne De Jesús Entonces ¿Qué? ¿Existía antes? ¿O no existía antes? O sea Antes de nacer Jesús ¿Qué existía? Dios solo El Espíritu ¿Y la carne? No Ok, ok Está bien Está bien Y antes De existir Jesús ¿Ya existía El Padre? Digo Pues el mismo Jesús ¿Y ya existía El Hijo? Digo No, el Hijo No existía Era el mismo Padre Pero observen Esto ¿Qué dice El versículo 3? En el versículo 3 estamos Leyendo la Biblia Reina Valera Van a darse cuenta Que antes de que Jesús naciera De la Virgen María Ya existía El Padre Y ya existía El Hijo Y eran distintos Antes de que Naciera la Virgen María Para que ustedes Se den cuenta De las mentiras De los protestantes Que vienen engañando A los tontos Que no quieren leer La Biblia Va Escucha Escucha lo que dice El 5 El 5 Vean el 5 No era el 3 Era el 5 El 5 Escuche Ahora pues Padre Vamos a ver Si está hablando Con el mismo Acuerda que los protestantes Dicen que el Padre Era Jesús Antes de nacer De la Virgen María Cuando nace De la Virgen María Es el mismo Padre Pero ahora Con el título De Hijo Pero que en el Antiguo Testamento Cuando Jesús Cuando Jesús Nació de la Virgen María Antes de nacer De la Virgen María No existía el Hijo Ni el Espíritu Santo Era Jesús Llamado Padre Cuando nace De la Virgen María Es Jesús Llamado Hijo Y después que muere Y resucita Es Jesús Llamado Espíritu Santo Pero es la misma persona Ve Pongan cuidado que no El 5 Atención Ahora pues Padre Gloríficame tú Al lado tuyo Es la misma persona O distinta Como sabemos Que es distinta Porque dice Gloríficame tú Tú al lado Yo no puedo Estar al lado mío Yo estoy al lado De Pedro Y Pedro está al lado mío Pero yo no puedo Estar al lado mío Dice Gloríficame Padre Al lado tuyo Es otra persona Sigue Con aquella gloria Que tuve contigo Con aquella gloria Que tuve Contigo O sea que O sea que Ya existía ¿Cuándo? Antes que el mundo Fuese Antes de nacer De la Virgen María Ya Jesús Existía Ya existía El Padre Y ya estaba en la gloria Junto con el Padre Gloríficame a tu hijo Con la gloria Que tenía contigo Antes de que el mundo Existiera De modo que La mentira De los Pentecostales Unidos Quedan descubiertas Existe La Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Que nosotros Lo creemos Porque Jesús Nos lo reveló Nos lo enseñó Y es De la misma naturaleza ¿Y qué significa Que sea Tres personas Un solo Dios? Sencillo Como una Una sola naturaleza Alguien le explicaba Por ejemplo Y decía ¿Ustedes alguna vez Han encendido fuego? ¿En una noche? ¿Qué pasa Cuando se enciende el fuego? Tres cosas Muy importantes Es un solo fuego ¿Verdad? Pero el fuego Cuando usted se le acerca ¿Qué siente? Calor ¿Verdad? Y cuando se enciende El fuego ¿Usted ve más oscuro O ve más claro? Más claro El fuego Entonces Existe Da calor Da claridad Y si usted Le mete el dedo Quema Está la candela Es un fuego Pero en ese fuego Está el calor La luz Y el quemarlo El fuego como tal Que quema En la Santísima Trinidad Es un solo Dios Algo así como La luz El calor Y la candela Pero también Para que nos entendamos Mejor ¿Qué significa Un solo Dios Entre divinas personas? Un solo Dios Significa Una sola naturaleza Distinta Aquí estamos Dos personas Pedro y yo Somos de la misma Naturaleza Dos personas distintas De la misma naturaleza Él es humano Y yo soy humano Una sola naturaleza Dos personas En Dios Son tres personas Con una misma La de Pedro Y la mía Es humana La del Padre Y la del Hijo Y el Espíritu Santo Es divina Y a esa naturaleza Divina Se le llama Deidad Divinidad Dios Son tres personas Distintas Un solo Dios Y nosotros Lo creemos Porque la Biblia Entonces nos viene A mostrar Que El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son distintos En el Evangelio De San Juan Capítulo 14 Versículo 16 Distinto El Padre Es una persona El Hijo Es una persona Y el Espíritu Santo Otra persona Pongan cuidado Y yo La primera persona Jesucristo Yo Rogaré Al Padre El Padre Es otra persona Distinta a Jesucristo Puesto que Jesucristo Le ruega Si no fuera Otra persona No le rogaría Y ahora A ver si el Padre Escucha el ruego De Jesucristo Y os dará El Padre Les dará Otro ¿Qué significa otro? El mismo O alguien distinto El que me diga Que es el mismo Se la fumó verde Otro significa Que no es el mismo Entonces Y yo rogaría Al Padre Repítelo Y yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad Entonces Existe el Padre Existe el Hijo Y existe el Espíritu Santo El Hijo Ruega al Padre Para que envíe El Espíritu Santo Que estará Siempre con Nosotros Esa es la buena noticia Esa es la buena noticia Por eso Hoy estamos celebrando La solemnidad De la Santísima Trinidad Que significa Que Dios Se ha comprometido Con nosotros A estar Siempre Si no lo entienden Llamándolo Padre Entonces Tienen que entenderlo Llamándolo Emmanuel Dios con nosotros Y si no lo entienden Con el Emmanuel Dios con nosotros Entonces Tienen que entenderlo Con el Espíritu Santo O sea Que Él está con nosotros Ese Espíritu Nadie lo detiene Mi Dios Donde quiera Está Y hay una canción Que dice Mi Dios Donde quiera Está Mi Dios Donde quiera Está Mi Dios Donde quiera Está Aleluya Aleluya Eso significa Dios es el Espíritu En cualquier parte Está Si lo buscas En el cielo Si lo buscas En el mar Si lo buscas En tu vida Allí lo vas a encontrar Si lo buscas En el cielo Si lo buscas En el mar Si lo buscas En tu vida Allí lo vas a encontrar Entonces La Biblia Nos viene a mostrar Que Dios es Padre Que nos ama Que tú puedes acercarse A Él con plena confianza Que Él nos perdona Que Él nos ayuda Que es el Hijo El heredero del reino Coheredero con nosotros El Emmanuel Dios con nosotros Y que ese Espíritu Que nos acompaña En todo momento Y que no debemos Sentirnos solos Sino felices Y acompañados Por Dios En la buena Y en las malas Que nunca Debemos darle cabida Aquel pensamiento Malo de creer Que Dios No está con nosotros Que Dios se olvidó De nosotros Él No se ha olvidado De nosotros Al contrario Él nos ama Y nos acompaña Siempre Ahora miren ustedes Como dice la Biblia Que el Hijo Es de la misma naturaleza O la misma sustancia Que el Padre Hebreo capítulo 1 Versículo 1 Para que vean Porque nosotros decimos Que es un solo Dios En tres divinas personas Y esto Un solo Dios Significa una sola naturaleza Una sola sustancia Tres personas Hebreo capítulo 1 Versículo 1 Oigan Dios Habiendo Hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Postreros días Nos ha hablado Por el Hijo Dios Nos ha hablado Ya no por los profetas En estos últimos tiempos Nos ha hablado Por el Hijo ¿Quién es el Hijo? Escuche A quien constituyó Heredero De todo No es la misma persona Del Padre El Padre Le dejó Herencia Le dio todas las cosas Por herencia Entonces Si es otra persona Porque si no ¿Cómo lo llama? Heredero A quien le dio la herencia Ahora escuchen Miren Que es de la misma naturaleza O la misma sustancia Pongan cuidado Y por quien Asimismo Hizo el universo El cual Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen misma De su sustancia Ahí está Es La imagen Misma De su sustancia O sea Que Jesús es Dios Y el Padre es Dios Y el Espíritu Santo es Dios Es Dios Pero entonces Hay tres dioses No Un solo Dios Y en Dios Hay tres Personas Distintas Una sola naturaleza Divina Y en esa naturaleza Divina Hay tres Personas Distintas Y Así como el Padre Es Dios El Hijo También Es Dios Y ahí Por ejemplo San Juan Capítulo 1 Versículo 1 San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Viene a mostrar Viene a mostrar Que en el principio Ya existía el Padre Y existía el Hijo El Verbo La Palabra Y estaba con Dios Y era Dios Pueblo En el principio Era el Verbo El Verbo El Verbo El Verbo de Dios Se hizo carne La Palabra de Dios Se hizo carne Jesucristo Y el Verbo Era con Dios El Verbo Era con Dios Vivía con Dios Y escuche Y el Verbo Era Dios Y el Verbo Era Dios Estaba con Dios Y era Dios O sea que Jesucristo Es Dios Pero son personas distintas Tan sencillo Como saber Que aquí estamos Dos personas Distintas Una sola naturaleza En Dios Tres personas Una sola naturaleza La divina Queridos hermanos Esta revelación Que Dios nos da hoy A través de la Sagrada Escritura Debemos nosotros Mantenerla viva Para poder vivir La santidad Acercarnos a Dios Con la confianza De que Él es Padre Acercarnos a Jesucristo Con la confianza De que Él es el heredero Del reino Coheredero con nosotros Y acercarnos Al Espíritu Santo Con la confianza De que Él es El que nos santifica Y nos acompaña En todo momento Papá Dios Te damos gracias Porque a través De Tu Palabra Podemos contemplar La onipotencia Tu grandeza Los misterios divinos Especialmente Este gran misterio De la Santísima A través de Tu Palabra Podemos disfrutarla Y penetrar En la inmensidad De este misterio Ayúdanos Señor A creer en Tu Palabra Y a gozarnos De tener un Dios Tan grande Dios de Abraham De Isaac De Jacob Pero un Dios En tres divinas personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Y a Ti Dios Sea la gloria El honor El poder Por los siglos De los siglos Amén